Y comenzamos hoy este informativo con Crónica de Cultura, porque el yacimiento de Cástulo sigue dando sorpresas. La última, una vasija de vidrio datada del siglo IV, que se cree se utilizaba para rituales cristianos. Hoy se ha presentado en el Museo Arqueológico de Linares ante una gran expectación. Se ha convertido en otro de los tesoros de Cástulo. Esta patena multiplica la colección del yacimiento íbero-romano y lo hace aportando datos a la historia, primero, por lo poco habitual que es encontrar en tan buen estado de conservación objetos de cristal tan antiguos y, por otro lado, porque esta pieza pertenece a la primera etapa de formación de la Iglesia cristiana. El cristianismo se legalizó en el siglo IV y la patena apareció cerca del Mosaico de los Amores y junto a una basílica. Corresponde al ajuar de ese edificio. De manera que, como está ocurriendo en los últimos tiempos en Cástulo, no solamente estamos encontrando objetos que pueden ser más raros o más comunes, sino que estamos encontrándolos en un contexto. El contexto al que nos asegura la posibilidad de llegar a comprender su significado último. Esa misma pieza tendría otro valor en caso de no haber aparecido en el transcurso de una excavación arqueológica y en caso de no haber conocido el lugar del que procede. Ya en el siglo IV, la patena junto al cáliz eran utilizados para la celebración de la Eucaristía. En ella podemos descubrir, con una primitiva arquitectura, a un Cristo en majestad portando una cruz gemada y el libro de los Evangelios. Sin lugar a dudas, este nuevo hallazgo hará que Cástulo aumente las 18.000 visitas que lleva acumuladas este año. La evolución de visitantes de Cástulo en este último año es bestial y probablemente cuando acabe el año será más visitado que la propia Catedral de Jaén o que los propios baños árabes. La pieza pueden visitarla en el Museo Arqueológico de Linares.